¿De qué se trata? Nelson, es una investigación realmente muy delicada y que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes recordarán el caso de Erika Soriano, que tenía 30 años, y de Daniel Lagostena, su pareja de 54 años. El 20 de agosto del 2010, ella desaparece en la zona de Lanús. Estaba embarazada. Habían ido al Matardey, estaban regresando de la clínica. Ella tiene una comunicación con una amiga. La amiga percibió claramente que tenía una discusión con la pareja. Se ha descubierto en la investigación que, a la misma hora en la que ella estaba regresando con la pareja hacia la casa, alguien desde adentro de la casa llama por teléfono a una pizzería. ¿Qué significa? Que había un cómplice esperando a Daniel Lagostena, al marido, para asesinarla y hacerla desaparecer a Erika Soriano. La sala tercera de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora ha rechazado todas las apelaciones de Lagostena, ha confirmado la prisión preventiva, él hace un año y cuatro meses que está en prisión preventiva, por homicidio en concurso ideal, con aborto y violencia de género. Estamos viendo ahí en la investigación, por eso esta causa necesita una explicación, ahora vamos a ir a lo de los crematorios. Fíjense lo que fueron descubriendo el fiscal Gerardo Loureiro, de Lomas de Zamora, el juez de garantías Gabriel Vitale, el abogado de la familia Marcelo Maceo y el comisario Julio Di Marco, de la división de tecnología de la policía de la provincia. Por ejemplo, ahí estamos viendo un hogar, ahí se quemó parte de la ropa de Erika Soriano, él dijo que en realidad estaba calentando la comida. Luego los hermanos descubrieron que parte de la ropa de Erika Soriano estaba dentro de esa estufa, sobre todo la ropa interior. Recién veíamos la cartera, él dijo que ella se había ido apurada de la casa, que solamente había sacado las llaves y unas monedas para el colectivo. Mentira, encontraron la cartera. Ustedes van a ver también los celulares, tenía cinco celulares a los cuales le cambiaba los chips para no ser detectado. Y además, una cadenita que también era de Erika, que nunca se había encontrado, ahí la estamos viendo, y que es un elemento muy importante de la investigación. Y esa mesa es donde se cree que él la golpea, ella se golpea la cabeza contra la mesa y encuentran una mancha de sangre, a pesar de que el lugar había sido lavado. La investigación se define porque la Agostena se comunica con un sobrino de él durante toda la madrugada, se llama Brian, el sobrino, supuestamente con la excusa de que venían familiares desde Chile. Esto nunca se pudo terminar de cerrar. Se cree que el cuerpo fue sacado en una camioneta utilitaria entre las 3 y 25 y las 3 y 29 de la madrugada para llevarla a un crematorio para quemar el cuerpo y hacerla desaparecer. Y hay un atestigo clave, que es la novia de un hombre vinculado al ámbito de los crematorios, que a su vez vincula a otra persona que le alquilaba la casa velatoria a la Agostena, porque la Agostena se dedicaba a la familia a eso. Por eso se cree que el cuerpo de Erika Soriano nunca apareció, porque lo metieron dentro de un horno y lo quemaron. Qué bárbaro. Esa es la investigación madre. Bien. Yo les voy a mostrar algunas pruebas. Fíjense cómo el trabajo del comisario Di Marco y del fiscal Loureiro descubren a un grupo de personas, en un momento clave de la investigación, cómo se comunicaban telefónicamente y a través de audios de WhatsApp. Hasta acá queda esta historia. Pero la historia es mucho más grave. ¿Por qué? Porque investigando esta historia de Erika Soriano, descubren esto que está acá. Muchos más llamados y gente que se comunicaba entre sí. Y acá descubren algo gravísimo, que es la mafia de los crematorios. Impactante. Realmente increíble, Nelson, lo que vamos a escuchar en minutos. Se abre una segunda causa, que la sigue el mismo fiscal y el mismo juez. Recuerdo el nombre del fiscal, el fiscal Loureiro y el juez de garantías Vitale, con el comisario Di Marco. Una segunda causa donde quedan involucradas, y esto va a generar mucho ruido, porque recién está empezando a tomar fuerza la causa. Donde están involucradas casas velatorias, crematorios y morgues. Hay nueve meses de escuchas telefónicas. Vamos. Crematorio. Dígame. Mirá, me meten un pequeño inconveniente. ¿Por qué no tomás nota? ¿Cómo? ¿Por qué no tomás nota? Uf, estoy... Llamame porque estoy desocupado. ¿Eh? Estaba con un quilombo, por eso no lo pude llamar todavía. Yo también tengo un quilombo, bueno. Bueno, ahora tomamos nota. ¿La gorda o la gorda que llevé la última? No, ni idea. No, no me acuerdo. Una gorda como de 300 kilos casi. Ah, sí, sí, sí. ¿La gorda? Sí, sí, sí. No me acuerdo apellido, nada. Gracias. Sí, era un... No, no, este mes fue. ¿Este mes? Sí. Ajá. Estuvo 17 días, estuvo en el hospital Piro de Santrani. Sí. Apareció la familia, ahora que yo creé mi cuerpo. Sí. A decirme, ¿usted es quien va a cremar? No, 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 qué es lo que yo me intersucedere. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Y qué hacen? La ciencia quedaron ahí. Sí. ¿Qué hacen? ¿Ustedes no las tiran? Tenemos un cinerario. ¿La tiran en el cinerario adentro? Claro. ¿Cómo no tienen familia? No tenemos nada, ¿cómo no tiene un cinerario? ¿Y por qué encontraron los servicios? Nadie encontraron. Pues estamos en esta vieja, tuvo 17 días tiradas en Santorani. Nadie me hizo la familia No sabía que había familia, nada Ahora apareció la familia Después de todo el tipo que estábamos esperando Me habían dicho Usted para deshacerse de Cuerpo ¿Me dijeron? Bueno Ustedes como en la familia no tenían familia Están en ¿Cómo llaman? En el escenario, bueno En Morazán hizo el trámite Todo pagó, hicieron todo acá Así que bueno, me chupo a la p*** Claro, lo que pasa es que puede Puede armar quilombo ¿Por qué? ¿Y qué es eso? ¿Quién autorizó? ¿Usted como firmante principal se puso? Sí, ¿cuál es el problema? Ah, no sé, no No, que fue una hueva, me chupo a la p*** Habla de eso, desapareció ¿Qué le desapareció? Pagote Tengo trámites, papeles, todo, listo Te aviso por la duda Bueno, chau, chau querido Qué bárbaro, ¿eh? Uno se queda sin palabras, ¿no? Sí, sí, claro En un momento tan delicado como es la muerte de una persona Donde lógicamente está depositada la historia, el cariño, el recuerdo Estas personas tratan al cuerpo de esa manera Sí, sí Lo que se está investigando, Nelson, son dueños de casas velatorias Empleados de cementerios y empleados municipales Donde a su vez hay una estafa a las familias Porque se le cobran Son servicios que, por ejemplo, me decían hoy, cuesta, por ejemplo, 4.000 pesos Y después aparecen cuerpos en putrefacción Que son quemados varios cuerpos juntos Ahora lo vamos a escuchar en una escucha Se borran libros o actas oficiales con Lucas Piper Hay cambios de nombres Cambios de nombres Hay ingresos de cadáveres con identificación cambiada Y hay cremación De cuerpos de distintas jurisdicciones Y, por ejemplo, creman un cuerpo de un niño De una abuela Y de una persona que acaba de morir Entonces, lo entregan como si fuera lo mismo En una misma urna y sin respetar absolutamente nada Lo que ahora más me confunde Es que me mandaste un papelito ¿Quién escribe la letra tuya? Esto es padre Yo tengo No, a ver, yo escribo Que no sé quién son Esos muertos O capaz que tanto tiempo que pasó Que no sé si son muertos Acá dice padre Sí, capaz que es un servicio nuestro Y fue el papel ahí ¿Me entendés? Y un papelito chiquitito, ¿eh? Chiquitito Sí, 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 sí En blanco Madre Está bien Porque Vamos a hacer la revelación Ninguna dice De estos tres Justificamos con dos Y tenemos los papeles Sí Faltaría de uno Faltaría de uno Que no sé quién es ¿Y cómo hago? ¿Y qué sé yo? ¿No lo sabés vos que me mandaste los muertos? Sí, aparte que me comí este garrón Yo golpeo Pero no importa Laburo yo para No laburo para Pero aparte Vos acordate Vos te acordás cómo vinieron, ¿no? Sí, pues sí Cuando me traigo No sabés que era un boquicín ¿Entendés? Pero me trazarás el kilombo a mí Sí, ya sé Yo tengo La verdad es una pregunta Y arreglátelo Arreglátelo ¿Cómo podemos solucionar esto? No tengo la más idea, negro Pará De estos dos justificamos Sí, está bien Yo te hago la cremación Agarro dos de la bolsita Y digo Esa bolsa que sobra Este Y este Está bien, listo ¿Y la otra cómo hacemos? Ah Me mataste No tengo idea Sinceramente no tengo idea Quisiera ayudarte de alguna manera Para sacarme yo el problema de encima también Sí, 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 sí A ver De esas tres bolsas De esos tres restos Justificamos el papel de dos Sí Listo Bueno Haceme un favor Hoy cuando vos vas A la hora que vos vayas Para... Sí Viste que bueno En un sobre Poneme ese Poneme esos Esos nombres Ese papelito ¿Ese que vos mandaste? Ese que está a mano Que decimos que está a mano Sí A ver si yo rastreo ¿Quién son? ¿Qué es? En el mismo sobre Que vos me mandaste Sí Sí Te lo voy a poner ahí mismo Ahí está Dale ¿Listo? Ah, qué siniestro Realmente parece una Esta serie Estábamos hablando Que a veces Ves en la televisión Qué siniestro